Recién estuvimos con el doctor Cormacci, estuvimos con él, tratando de informarle por primera vez el estado de la causa, lo encontramos absolutamente quebrado, preguntó por sus amigos, su estado de salud es el que ustedes conocen, probablemente la evolución sea para que en las próximas horas se disponga a darle el alta, tratamos de explicarle desde el punto de vista de la defensa, cuál es la situación procesal y qué evolución puede tener, qué objetivo estamos persiguiendo, le contamos que estuvimos de temprana hora con el fiscal, con el doctor Benzi, que suple al doctor Rajio hoy de licencia, que en el día de mañana nos vamos a entrevistar con el juez Gasquet, le advertimos que puede haber un temperamento de que levantada su estado de salud, él por si ha detenido, nosotros vamos a interponer, seguramente el día de miércoles, de acuerdo a la entrevista que tengamos mañana con el magistrado y algunas valoraciones, hubo un planteo de escarcelación. Perdón, teníamos la información de que iba a permanecer 48 horas más internado. Hay un problema con el estado de salud en la evolución, es tardío porque hay unas fracturas que pueden provocar una lesión, que tiene que ver con las costillas. Muchas gracias, nos explicaron a nosotros, sobre todo hay una octava costilla que está fisurada y no evoluciona con la celeridad que se pretende. Así que en principio permanecería aquí, alojado hasta que no se dé la alta médica, y decimos ver que el fiscal tiene 15 días para hacer un planteo para convertir este estado en previsión preventiva, que nosotros vamos a atacarlo eso, le explicamos que hay vías alternativas para que si no es el camino de la libertad, sino el camino de una homogenación, que él es una persona pública que evidentemente no va a aludir la acción de la justicia, le explicamos que para este departamento judicial, en fusión de un juicio oral, cómo juegan los antecedentes penales que él tiene, o sea, dentro del poco tiempo que tuvimos, con alguna paciencia, le explicamos cuál era el escenario. ¿Él pudo comprender todo esto? Totalmente, lo que pasa es que está muy shockeado, a diferencia del día de ayer, donde sí estaba muy afectado, muy lloroso, hoy lloró todo el tiempo, y nos ha dicho que no ha podido dormir toda la noche, que recuerda a sus amigos permanentemente, que eran sus amigos que no trabajaban con él, como dice él, no lo han trabajado, son mis amigos estos. En el cual a veces pensamos que no sé si en algún momento toma conciencia de la muerte de sus amigos, y en otro momento no lo tiene. Pero eso es producto del estado del bloqueo que tiene. Canta dijo que se había producido la ingesta de alcohol, de vodka, durante el viaje. Y aparentemente habrían secuestrado una botella de vodka con poco líquido en el interior, en las inmediaciones del hecho. ¿Están al tanto de eso? ¿Tuvieron acceso a algún informe? Nosotros presenciamos y permanecimos en ambas dirigencias. En la de relevamiento del lugar de los hechos, en la ruta de 63, donde secuestró una botella de agua mineral, una gaseosa, un packaging de jugo, y un vaso de café, por lo menos en el interés para la causa. Y después nos corrimos a la base de vial de acá de Dolores, donde está secuestrada la camioneta. Hicimos la inspección ocular de la camioneta, se hizo la pericia mecánica, y en la pericia mecánica y de rastros, se secuestró una botella de vodka. En las camperas que estaban los señores, creo que son de los jóvenes, y apareció el teléfono celular que estábamos buscando. ¿De quién era el teléfono, perdón? No lo sabemos. Estaba buscando un teléfono que podía ser de Verónica, o de uno de los chicos. Apareció un celular. También apareció una botella de gaseosa, y se secuestraron una serie de tickets que creemos que son de peaje. ¿Se secuestraron también pastillas, o que se hayan encontrado en el vehículo? Es más, en un momento determinado se pensó que se había encontrado un sobre, una sustancia, no era absolutamente nada, no hay nada. Doctor, ¿qué rol juega el video que se ve del propio Pepo diciendo que manejaba otra persona? ¿Qué rol juega en esta investigación? Ahí escuché a alguien decir que eso podía ser tomado como una obstrucción a la justicia. La verdad, sinceramente, voy a evitar hacer comentarios. En ese momento, Pepo ni siquiera estaba declarando ante ningún magistrado. Esas son imágenes que tenía como un estado de shock. Y realmente lo único que puede ser una obstrucción de la justicia es si Pepo se hubiera ido del lugar, si hubiera reunido la acción, si lo estuvimos buscando. Está acá, está detenido, está prendido. Está derecho. Está derecho. Los antecedentes que tiene ya lo sabemos. Él tiene antecedentes dolorosos, estamos investigando la conducta culposa. A mí me horroriza el desconocimiento del derecho. Por eso destaco a la labor de ustedes, lo dije a la mañana. Lo más serio, si me lo indican, es la labor del periodista. Doctor, pasando el limpio. A ver, él ahora está internado, aparentemente está detenido, pero internado, porque todavía no recibió el alta. No tiene un estado médica. Bien, bueno, hay una versión entonces que en 48 horas le darían el alta, pero usted acaba de decir que tal vez en las próximas horas. ¿Cuál es la información, digamos, que se decanta de todo esto? Yo estuve con la jefa médica. La jefa médica recién me acaba de informar que no hay una evolución de la severidad que se pretendía con respecto a una lesión en una cesta, en una cesta, en una costilla. Que eso les hizo determinar posterior a la alta médica. Yo después le conté que también nos dijeron que si yo estaba así, el día de mañana, última hora, se le podía dar la alta médica. Le comenté entonces que nosotros mañana vamos a la ciudad de La Plata a hacer un control del secuestro que hicimos hoy en las pericias. Mañana se van a recibir unas pruebas testimoniales. Nosotros no vamos a estar por hacer testimoniales porque estamos en La Plata. Vamos a hablar, sí, mañana por la tarde con el juez de garantías. ¿Qué testigos van a venir a hacer? ¿Se lo sabe? Ambulancia, lo que son del hecho. O sea, acá no hay testigos visuales directos. Mañana creo que declara personal de la ambulancia que lo trasladó, nada más. Lo importante son las pericias porque queremos acelerar nosotros el resultado de las toxicológicas, o sea, las pericias de alcoholemia que se hicieron en base a la extracción de sangre. Y por supuesto nos interesan las accidentológicas porque ahí tenemos casi la tranquilidad de que la velocidad que estaba impresa era la normal. Sabemos por declaración de Candia, que hasta inclusive por un comentario, una declaración que está en la causa, que Pepo venía con las balizas puestas y se constató, se incertificó y que en todo momento estaba advertido del mal camino que tenía.